Cuando tu me ve parece que está lloviendo Mojadero, mojadero, mojadero. Cuando tú me ve, parece que está lloviendo. Mojadero, 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 mojadero. Dämela, pómelo y te quedes con ella. Dámela, Pómelo y te quedes con ella. Dámela, no te quedes con ella. Dámela, tú no te quedes con ella. Tómelo ahí. Tómelo ahí, cómelo ahí. Dámelo ahí. Cómo lo va a ir, cómo hacérmelo pa' ti, cómo lo va a ir. Cómo lo va a ir, cómo hacérmelo pa' ti, cómo lo va a ir. Cómo lo va a ir, cómo hacérmelo pa' ti, cómo lo va a ir. Aquí dejo el panel que me hizo la Cornet, pa' que todo eso me pueda comer. Dale mamá, empieza a mover, ¿cómo tú lo sabes hacer? Y la melano le tonda, apenas empezamos la primera ronda. Cuando ella me ve no me quiere soldar. Na na, 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 dice que me quiere amarar, ararara. Pero no me puede amarrar Porque soy yo que la tengo amarrar Dámela Tú no te quedes con ella 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 A nadie se la va a ir a ti Tiene ese culito flow no a ti Pero a mí me agarra la cadena y se agacha Y a los otros con la X los despacha Yo llevo a la disco y se formó el mojadero No hay pa' nadie, no hay pa' nadie, no Un lugar tan conmigo, mi bicho, vale dinero Tú lo sabes, tú lo sabes Conmigo siempre te mojas Yo quiero chocarte aunque la luz esté roja Pa' que te relaje te traje una hoja Muéveme la completa pa' que la jipeta que quieras la coja Yo te la compro, pero primero Sácame la ley, que eso es lo que quiero Al género llegué de último Pero en la apuesta siempre estoy primero Dámela No te quedes con ella Dámela Tú no te quedes con ella Dámela Tú no te quedes con ella Dámela Tú no te quedes con ella Dámelo pa' atrás Dámelo pa' atrás Vamos a pasar mi casa por el aguacero Dale A mí me gusta como tú mueves esa chapa Y dice dale A mí me gusta como tú mueves esa chapa Tú no te quedes con ella Dámelo pa' atrás Let's go, let's go, Dembo Munga. Corre en la casa, yeah, dímelo al enfoque. La baby quiere que el uno y la toque. Pom Pom Productions.